¡Vamos a ritmo! ¡Ahí va! ¡Una mañana, vamos a ver! ¡Dentos, cálculos! ¡Abracito, abracito! ¡Otra vez, otra vez! ¡Mina! ¡Cinco, cinco! ¡Mina, pada, pada, pada! ¡Vamos a tirarla! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a tirarla! ¡Vamos a tirarla! ¡Vamos a tirarla! ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? ¿Koce y dos? ¿Right? ¿Left? ¿Lostraven? ¿Vale? ¿Left? ¿Lostraven? ¡Vale! Right left, back, back, dos y dos, tres. Y más una mano. Un desnudo. 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 Cinco, dos. Un desnudo. Otra vez, otra vez. ¡Suscríbete al canal! 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 Chuta Nueva 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 Chuta Nueva